Vamos de compras Los esperamos en Bodysand Solarium Muchas mujeres hermosas optan por este Solarium por la calidad Uno, del trato de las personas, dos de los productos que utilizan Y tres, de las mejores duchas solares que ustedes tienen Las clientes podrán venir y sentirse cómodas ya que contamos con snack, contamos con baños de luna Asesoramiento para el mejor tipo de bronceador Los esperamos acá en Bodysand para que puedan ponerse en manos expertos Calle Ñuflo de Chávez, entre cobije brudo, número 628 Al lado de la clínica Serenity, calle paralela Lavallivía Los invitamos y los esperamos cordialmente No se pierdan si usted quería obtener ese color perfecto para fin de año Solamente lo tiene el Bodysand Hola, soy Anena González, presentadora de Megavision Quiero agradecer al Solarium Bodysand por el bronceado que tengo Vos también tenés que conseguirlo Hola, mi nombre es Marisabela Ponte Y el color que yo mantengo es gracias a Solarium Bodysand Hola, soy Sheila Cholima Saavedra Tengo este bronceado perfecto gracias a Bodysand Solarium Los esperamos aquí en la Ñuflo de Chávez, número 628, entre cobija y oruro Para que ustedes también puedan tener un bronceado perfecto Hola, soy Graciela Román y el color que tengo es gracias a Bodysand ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!